Bueno, señores, ahora estamos en el video número 31, que resulta así ser el último video del módulo número 4, porque es el video de autoevaluación de este módulo número 4. Este video es en el cual ustedes se van a confrontar, no solo para ver si aprendieron toda la cantidad de conceptos que vimos en este módulo, sino que se van a confrontar para ver si fueron capaces de asimilar que esto es con una metodología estricta y cuidadosa. El sistema de hacer esta autoevaluación, ustedes ya lo conocen bien, y si no, pues se los presento, yo voy a presentarles un electrocardiograma, y aquí lo que quiero es que me hagan una descripción metodológicamente ordenada de acuerdo a lo aprendido en este módulo de cada trazado y no hay necesidad de hacer un diagnóstico, ¿correcto? Es exactamente eso lo que estamos confrontando, que hayan podido aprender mentalmente a ceñirse a una metodología cuidadosa. Si eso lo lograron y pueden seguir adelante, entonces van a ver como cuando entremos a las patologías la cosa se va a poner mucho más fácil. Les decía la metodología muy simple, yo les pongo un trazo, ustedes lo miran, se toman su tiempo, apuntan en una hojita, porque si no apuntan en una hojita, ponen pausa, por supuesto, y apuntan en una hojita todas las cosas que hay que apuntar, y luego siguen adelante para mirar la respuesta y devuélvanse para que miren y se autoconfronten, ¿correcto? Entonces les pongo un trazo, le ponen pausa, lo miran un ratico y tratan de hacer una lectura ordenada de acuerdo a lo aprendido en este módulo. Bueno, vamos a empezar con este trazado, por favor. Ahí se los dejo un segundito, les doy tiempo suficiente a que pongan pausa y en pausa empiecen a mirarlo. Pongan pausa. Bueno, asumo que hicieron el ejercicio, créanme que realmente les conviene. Si uno no hace esta metodología no va a lograr enfrentarse a un electrocardiograma con éxito, pero me imagino que ya pusieron pausa, ¿ok? Entonces voy a ponerles las respuestas de este trazo. Y aquí viene lo más interesante de todo. Me imagino que en su hojita pusieron toda esta serie de elementos en los cuales ordenadamente vamos a leer nuestro electrocardiograma. Frecuencia, ritmo, onda P, PR, QRS, repolarización ventricular, que usted corregió. Correcto. Si eso es así, entonces miraron este electro, este. Correcto. Entonces, seguramente dijeron que la frecuencia es 125 por minuto, ritmo sinusal, el eje de la onda P es normal, podemos decir que es ritmo sinusal de acuerdo a los criterios que vimos. Onda P de duración y morfología normales, un PR reconducción a B constante de 130 milisegundos, un eje muy normal en más 65 grados de QRS, una duración de QRS de 100 milisegundos y una Q inferior y lateral. Vamos a mirarla un segundito. Esa Q inferior y lateral aquí en D2, en D3, algún día la vamos a evaluar, esto si se hubiera hecho en inspiración profunda posiblemente desaparecería esta R, pero se ve esta Q en D2, D3 y ABF, que espero que la hayan descrito y también aquí en B6. Describirla es describirla, decir a qué corresponde, es otra cosa. Correcto. El QT del paciente era 0.3, 300 milisegundos y el corregido fue normal, 434 milisegundos porque era un paciente relativamente taquicárdico. Quiero decirles que era una muchacha de 25 años, una mujer joven en trabajo de parto, muy taquicárdica. El diagnóstico nadie se lo está preguntando y espero que no lo hayan puesto, pero por supuesto es una taquicardia sinusal. Después vamos a discutir un poquitico qué pasa con estas ondas Q. Muy bien, vamos a seguir adelante. Ahora les muestro este segundo trazo. Ustedes van a poner pausa en este instante, que inmediatamente después de la pausa vendrán las respuestas, pero ustedes van a necesitar un ratico para mirar el trazo. Entonces asumo que ya lo vieron el trazo y entonces dijeron que la frecuencia era 60 por minuto, la frecuencia ventricular. ¿Por qué? Porque el ritmo era irregular de fibrilación auricular, una línea de base de sismógrafo. ¿Se acuerdan de eso? No había una onda P discernible, me parece muy bien. La conducción AB es presente. ¿Por qué es presente? Porque los QRS son estrechos, tienen 110 milisegundos de duración, lo cual quiere decir que el impulso se condujo a través del sistema especializado de conducción, de la noda B, el haz de Gis y las ramas, pero la conducción de esta fibrilación auricular no es demasiado rápida, es lenta. Apenas se obtiene una respuesta ventricular de 60 por minuto. A lo mejor está medicado ya este paciente. El QRS tiene un eje de 60 grados, 110 milisegundos de duración y tiene una morfología de RSR' en B1, que espero que hayan descrito. Si no, devuelvan un poquito el video y lo miran. Y el segmento ST tiene un infradesnivel leve en todas las derivaciones, sobre todo en las izquierdas. La T está invertida en D2, en D3, en B4, en B5 y en B6. Y es muy posiblemente ese patrón que dijimos que se aprendieran de memoria, de patrón de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Si quieren pueden devolver el video y volver a mirar el electro. El QT corregido es de 440 milisegundos. ¿Por qué? Pues porque no hay que corregirlo. En realidad este es el QT. Como la frecuencia del paciente es 60, la frecuencia ventricular, entonces el QT es el mismo QT corregido. Este era un paciente con estenosis aórtica severa y hipertensión también severa, pero el diagnóstico electrocardiográfico, ustedes no pusieron nada porque nadie se lo está preguntando. Lo que quiero es que hayan hecho toda esta secuencia hacia abajo. Si lo hicieron así, así no estén muy de acuerdo conmigo, revisen eso, pero vamos bien. Vamos al siguiente trazo. Acá ya no les voy a echar mucha cantaleta, les dejo el trazo, pongan pausa por favor, que ya vienen las respuestas. Pausa y ya vengo con las respuestas. Entonces ustedes encontraron una frecuencia de 78 por minuto, un ritmo sinusal, una onda P con eje de duración y morfología normales, un PR de 140 milisegundos constante, la conducción AB, un eje en 0 grados con un eje de QRS por supuesto, con una duración de QRS de 100 milisegundos y vimos una Q importante en D3 y una Q importante en ABF y una pequeña Q en D2. También ustedes dijeron que había un supra disnivel muy importante en las derivaciones de la cara inferior de 2, D3 y ABF. El QT dio 360 y el QT corregido 413 milisegundos. Esto era un paciente de 58 años con dolor precordial agudo. El diagnóstico electrocardiográfico nadie se los está preguntando, pero aquí lo tienen, es un infarto inferior del miocardio agudo con esta Q aquí en D3, supra disnivel de segmento STD2, D3 y ABF. Muy claro y después con el ejercicio de la vida se van a dar cuenta que no era tan complicado. Pero si no hicieron esta secuencia de lectura cuidadosa, entonces busquen otra especialidad, dedíquense a la ortopedia o vean a ver cómo sobreviven de médicos generales. Pero si de verdad quieren tener un interés legítimo en aprender esto, entonces por favor hagan siempre la lectura en esta secuencia y dejen el diagnóstico para lo último. Mire que vamos en 31 videos y no lo hemos ni siquiera entendido. Vamos para adelante. Este trazo está muy bonito. Vamos a ponerle pausa para que traigamos las respuestas. ¿Correcto? Muy bien, ya le pusieron pausa. Aquí tienen ustedes las respuestas. Sí, la frecuencia es 60 por minuto, el ritmo sinusal, la onda P tiene un eje inferior, revisen liberada, una morfología normal, una conducción AB constante con un PR de 160 milisegundos, un eje del QRS más o menos en más 30 grados, en el límite de la duración el QRS 120 milisegundos, y podemos ver en la morfología que hay vector septal. Ustedes ven la recita inicial en B1, lo pueden ver muy bien. Fíjense aquí. Hay vector septal. Además, tenemos un QS en B2 y B3 y la R no progresa en todo el precordio. Miren lo que, claro, la R en todo el precordio no progresa. Aquí no hay, aquí no hay, aquí prácticamente no hay. Esto es una hilacha de R. Esto es lo que pasa cuando uno tiene un infarto anterior de ese tamaño. ¿Correcto? El ST está supra desnivelado en la cara, vamos a corregir esto porque es supra desnivelado en todas las derivaciones de la cara anterior. De manera que aquí me hacen el favor de escribir cara anterior. El QT corregido es, el QT, perdón, es 460 milisegundos. No hay que corregirlo porque la frecuencia del paciente es 60. Este señor tiene 65 años con un dolor precordial agudo y un infarto anterior agudo. Como puede verse muy bien aquí en el electrocardiograma, un infartazo de toda la pared anterior, a lo mejor después del origen del primer septal porque parecería que el vector septal se está conservando, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Lo importante, vuelvo e insisto, es la secuencia de lectura. Sigamos adelante. Este es el último trazo. No nos vamos a poner tampoco 40 ejercicios. Ustedes si quieren pueden practicar esto que les estoy diciendo. Hay miles de trazos disponibles en la red. Vamos a ponerle pausa a esto que ya vienen las respuestas. Entonces, bien bonito. Ustedes podrán haber notado que hay el doble de ondas P que de QRS. ¿Por qué? Porque la frecuencia de las ondas P es de 75 por minuto, mientras que la frecuencia es de 37 por minuto. El ritmo dominante es sinusal, es decir, la despolarización de las aurículas se origina en el nodo sinusal. La onda P tiene un eje inferior y morfología normal. Sin embargo, el cuida aquí está en la conducción auriculoventricular, que tiene un PR de 160 milisegundos cuando conduce, porque hay una P que conduce y otra que no. Se los voy a mostrar un segundito. Una onda P, esta no conduce, esta sí conduce, esta no conduce, esta sí conduce. Cuando hay conducción AB, entonces la onda, el PR es de 160 milisegundos. ¿Correcto? Una onda P conduce QRS, la otra no. El eje está bien desviado en el QRS, por supuesto, el eje está bien desviado a la derecha, 150 grados. La duración es mayor de lo normal, 140 milisegundos. Está ancho el QRS. Y miramos que tiene una S terminal ancha en D1, ABL y B6, y una R terminal, o R' pues terminal grande en B1. Ya veremos después característico del bloqueo de rama derecha, que entre otras cosas, el bloqueo de rama derecha. Más la desviación del eje tan severa a la derecha, pues se juntan y forman un bloqueo bifascicular, bloqueo de rama derecha, más hemibloqueo posterior. Pero esos son adelanticos. Lo importante es que ustedes hayan descrito estos hallazgos. No hay cambios de la onda T y del segmento ST que sean muy específicos. Y vamos a ver cómo en muchos electrocardiogramas ustedes se van a notar que la repolarización no es del todo normal, pero no hay cambios específicos de ninguna patología que nosotros vamos a aprender más adelante. El QT del paciente dio .72, pero cuando corregimos el QT dio 569, menos largo, pero también largo. Este era un señor con 82 años, con mucha debilidad, pues claro, tiene un bloqueo AB de segundo grado, con una conducción 2 a 1, entonces la frecuencia ventricular del señor pues es 37 por minuto, y con 37 por minuto se siente con debilidad, el que sea, correcto. El diagnóstico no me lo estaban preguntando, pero vuelvo y les digo, esta es la secuencia. Si esto no lo pudieron confrontar así, por favor, repitan el módulo. Si no, felicitaciones y vamos hacia adelante.